Vamos a cantar el feliz cumple para Yamila, con mucho cariño Vamos a cantar, vamos a cantar todos Lo vamos a invitar a hacer palmas Estamos en una noche especial y maravillosa Y quieren invitarlos a todos, a que hagamos palpitas Todos, 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 todos Y le cantamos el cumple para Yamila Y son y se dice como Que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Que nos cumpla Yamila, que nos cumpla Feliz Que nos cumpla Todas las palmas Feliz Que nos cumpla Feliz Que nos cumpla Yamila, que nos cumpla Feliz Los aplausos, los aplausos Bien, bien, bien fuerte Buenísimo Ahí estamos disfrutando Esta noche maravillosa A quien le agradecemos con mucho cariño A toda la familia Al amigo Luis también que ha sido Partícipe de este maravilloso momento De invitarlos a venir a disfrutar Junto a toda esta gente de la Barrosa Los invitamos a bailar a todos A cantar y a disfrutar Porque estamos en una fiesta Y hay que ponerle alegría Hay que hacer zapucay Hay que olvidar las penas Todos a bailar esta noche Porque aquí está la banda Aquí está la melodía Te esperá Para que brote el zapucay Y el que no baila Son amargados de anoche Te pedí Con mi fuerza el universo Te escribí en un par de versos Te mandé volando al cielo Te pedí Te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban Al ladito de la cama Te soñé Presentí Cada día tu mirada Llegada Me prendí Al brillo de tu alma Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón Te soñé Y ahora que estás aquí Veo el amor Convertido en ti Anda Arriba Y te esperaba Con el alba Y el corazón Abierto ¡Ja! 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 Te encontré Multa nieve en la escalera En la guerra de mi vida Tu habías sido mi bandera Y te encontré Presentí Cada día tu mirada Tu llegada No me rendí Ante el brillo de tu alma ¡Ja! 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 Si Soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba Si En mi corazón Todo tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Pero hay el amor Convertido en ti Y ahora La hora comienza La alegría ha llegado Así está la banda Para que flote A CUP ¡Ja! 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 Alegrando corazón ¡X. ¡Ja! 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 La mozina galería de Santiago del Estero Para que comiencen la zona Cuántas chicas bonitas que hay para bailar muchachos No te preocupes chavito Si te sale una espargata El chamamé cuando es lindo Es mejor bailar una espanta Y ahora Que siga la joven, que siga, que siga Un sentimiento, un sentimiento Y esta noche, aunque sea por un ratito Quiero que seas mi mujer Y cantamos, cantamos dulce Y yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien, que soy tan puño hasta que un día me muera Pero ves, que al engañarme te engañas tú misma Por tu actidez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Así tú lo has querido Dice, dice, pues mira tú Cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Déjate libre si tú pasas de esa mujer que siempre quise ver Aunque a mi lado yo me fuera de él Como mi mujer Y ahora, que siga el baile, que siga las bolas Porque aquí está ella Y es que nos vayas una maria de noche a noche ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Aguanten los muchachos y señor! ¡Aguanten los la barra a los pibes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ajé! ¡Vámonos, barrosas! ¡Así se vaya, así se vaya! ¡Vámonos, barrosas! Si vas con rumbo hacia el norte Y hacia el límite de Santa Se encuentra un lindo parángel Que se llama Aguamarca Vámonos de mujeres lindas Y de changos divertidos Que bailan en Chalamet Marcando su propio estilo Hay de fide de a caballo De destrezas y fialadas Que lindas que son en las fiestas Allá en los panos de Aguamarca ¡Apucar, apucar, 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 apucar! ¡Apucar, apucar, apucar, apucar! ¡Apucar, apucar, 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 apucar para que tanto amor para que ilusionarte para que enamoraste mi corazón mi corazón mi corazón y me siga la zona esta noche el amor ¡Ven con la mano! ¡Con 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 sentimiento! ¡Aguando el ché! ¡Baila! ¡Baila! ¡Vamos la mano! ¡Y cantamos! ¿Qué más quieres de mí? Si yo todo te di te di mi ternura te di mi confianza te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Si mi vida te latí por tan solo un poquito por tan solo un minuto de tu gran pasión mi corazón y todo para que para que tanto amor para que ilusionaste para que enamoraste mi corazón y todo para que si al final yo perdí pero no me arrepiento pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz y a pesar de todo te agradezco por haberme hecho feliz hay que enamorarse hay que enamorarse esta noche y cantar y cantar cantar ¿Y qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? Es que no te has dado cuenta que por no mirar bien me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Te lo pido por favor Ya no encuentro palabras y no encuentro la forma de darte mi amor Dice, y todo para qué, para que tanto amor Para que ilusionaste, para que enamoraste mi corazón Y todo para qué, si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz ¡Fuera! 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 Y salió a bailar ya, mira, sí señor ¡Fuera! 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 Con aprecio te dedico a vos de su becaña Porque le da gusto tu bailar a toda la barra del pago Y no se aplica para el trago, te gusta volcarle al tinto Jonegon al banco, amigos jamás barriados en la zona En la estancia, la querendona, en la pista, el cardenal Por la esperanza y el palenque, por paisano calavera ¡Ay, este mundo igualar! ¡Arribarse, buqueño! ¡Arribarse, buqueño! ¡La alegría! ¡En la noche de la balosa! ¡Con la botita de la bala! ¡Chupa y chupa los changos de San Lorenzo! ¡Esa es linda la cola, sí señor! ¡Vamos ya más! Y ahora, a no cansarse, porque esto recién está comenzando ¡Y aquí está Pablo Pogón, seitor de la banda para dos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cuántas mujeres bonitas que hay para bailar esta noche, muchachos! ¡Fue, se va! ¡Y se fue! ¡Los aplausos bien fuertes! ¡Impresionante lo que estamos disfrutando en esta noche maravillosa de Shapila, Ibáñez y toda su gente toda la familia, por supuesto, todos sus seres queridos, sus amigos y personas conocidas que han venido a disfrutar de este maravilloso evento realizado por toda la familia, este maravilloso cumpleaños es donde estamos todos disfrutando con alegría, con alegría, por supuesto poniendo la emoción en este escenario para todos los muchachos ¡Para el amigo Bonnie! ¡Ahí está toda la banda, sí señor! Los changos de San Lorenzo ¿San Lorenzo de dónde? ¿De aquí o de dónde? ¿Santos Lugares? ¡Santos Lugares, sí señor! ¡A la gente del devastadero! ¡River! ¡River de la Jadera, señor de la Jadera! ¡Sonido Norte! ¡Muchísimas gracias por el aguante a todos! ¡A todos ustedes! ¡Gracias por bailar y disfrutar nuestra música! ¡Para la máquina de Luchi! ¡Un saludo grande, eh! ¡Ahí estamos saludando! ¡Otro saludito por acá! ¡Feliz cumpleaños! ¡Para a Milena, dice Pilar! ¡Yanusi te aman! ¡Tus papás y padrinos! ¡El cumpleaños de Milena Pilar! ¡Yanusi, es así! ¡Ahí de parte de su papá y sus padrinos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Para la hermanita de Yamila! ¡Que me ha dicho que la salude! ¡Que iba a bailar! ¡No me acuerdo si me va el nombre ahora! ¡Pero la estamos saludando con mucho cariño! ¡Un saludo para la gente de La Bota! ¡Para Lila Chávez, Walter Pérez y familia! ¡Y para Marianela Pérez! ¡Con mucho cariño estamos saludando! ¡Aguante la gente de La Bota! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Para Mara, para Mara! ¡Ahí está el saludito para Mara! ¡Que anda por ahí! ¡Equio a bailar! ¡Estero y Chañar Bajada, el saludo grande! ¡Vamos a continuar con más alegría! ¡Para que sigan disfrutando de este paravilloso cumpleaños con todos los amigos! ¡Vamos a toda la banda! ¡Vamos a continuar con esta alegría! ¡Le ponemos melodía musical para que explote el San Pujay! ¡No! ¡Vamos a la familia Barrera! ¡Se llama Eliseo Castillo este hermoso Chapamén Una razón que te adere para que lleves tu nombre Seguro que fuiste un hombre bien de sus serviciales Contrano a Carta Cabal Recto y nada más sencillo ¡Por ese Eliseo Castillo! ¡Hoy te quiero recordar! ¡Arriba la saco de Navarra! ¡Momento para bailar! ¡Momento para abrazarse! ¡Para apretarle la cinturita navaja! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! A lo mejor desde el cielo aquel que todo lo puede Hace que a ti te llegue el milagro que precisas Te ilumina la sonrisa haciendo realidad tus sueños Para vos voy a tocar con todo mi corazón Trataré con la cordión lograble de hacerte feliz Sé que me aprecias a mí y por esto he querido Edicarte con cariño y con profundo respeto Este chamamé querido cuento Panchito Aventaño por siempre amigo ¡Apocas, apocas! Esa es la música de Santiago del Esteo La que se voce y se oye Con alegría, con alegría Y ahora seguimos enganchando más melodías Para que explote esa buca Solo consigo calmar mi cuerpo sintiendo tus manos El deseo, el grito, la forma y explota mi pasión La nostalgia que pinta en mi pecho Está llorando, llorando desde el alma Estoy muriendo de amor por alguien que ya no me ama Nuestros sueños tirados en la casa Dejados por el suelo Si no tengo algo de amor que no pasa Y una recordación Su perfume aún vive conmigo En la soledad de nuestra cama Estoy muriendo de amor por alguien que ya no me ama Es difícil así Sin tocarte a ti Y encontrar otro amor no consigo Es difícil así Tú tan lejos de ti Mi amor es igual que es contigo Y cuando tú y yo estemos juntos Mi amor Se cumplirá nuestros sueños Cuando tú y yo estemos juntos Se cumplirá nuestros sueños Nos amaremos tiernamente Nos besaremos en silencio Despertaré con un beso Esperarás mi verneso Encederás nuestra cama Y evocarás tus recuerdos Será que tus ojos descubrirán dulzura Será que en tus palabras descubrirán ternura Será que en tus manos cuando rodean mi cuerpo Yo siento que estoy seguro Me siento casi en el cielo Y me siento casi en el cielo Cuando estoy contigo de amor Vamos, vamos, vamos Amigos ¡Vamos! 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 Nacerá nuestro primer bebé Levantaré hacia el cielo Agradeciéndole a Dios Haber cumplido mis sueños El mundo comprendiendo a Dios A Dios y yo nos queremos Solo cuando estemos juntos Se cumplirán nuestros sueños ¡Cállate! Será que en tus ojos descubrirán dulzura Será que tus palabras descubrirán el lugar Será que en tus manos cuando rodean mi cuerpo Yo siento que estoy seguro Me siento casi en el cielo Así me gusta llevarlo despacito por la orilla El Yaguaretés y Garribia era donde más conocido allá en Curuzucuatiá En el campo y la ciudad siempre se lo escuchaban tocar Y cuando andaba medio caú también solíamos cantar El híbrido en aquellos tiempos cuando tenía ocasión Y fue a llegar pronto al boliche Con su machete colín Cortotongo el alangrao Arrimanos a bucay, arrimanos a bucay Aquí está la música Y alegría los corazones de todos ustedes Aquí está la melodía Aquí está el chamangero Y sigamos, sigamos, sigamos Porque el que afloja pierde Y la barruza no le da los dolores Y sigamos, sigamos, sigamos ¡Ay, qué gracia! Tirando de vuelta y media para la solta clavada Ya se armaba la tabiada Y ahí se quisiera ver Es cosa de nombre en la blanda que se apostaba Y al mismo tiempo alentaban al paisano tirador No sé quién será mejor allí la gente comentaba Mientras ya se perfilaba El amigo por tratarla Seguro será clavada Y de eso no me extraña Porque el sol no pierde el pelo Pero no pierde la sopaña ¡Vamos, Sintia! ¡Así se baila, así se baila! ¡Oh, oh, oh! ¡Se va mal! ¡Aguante el sueño norte! ¡Aguante el chaco! ¡Y aguante el santuario luchero! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Por que hay mis amores! ¡Que no descaiga la vejilla, que no descaiga! ¡Oh, ser que lindo! ¡Por que ella vuelve! ¡Siempre vuelve! ¡Es así! ¡Para no las hermosas de esta noche! ¡Y cantamos, 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 estoy seguro! ¡Cómo la extraño! Aquí me encuentro perdida Es que yo la amaba tanto Solo el recuerdo y yo me voy Solo en mi casa Solo yo no me he llorado Pero sé que me quería Y volverá algún día Estoy seguro y ya a mi lado volverá ¡Estoy segura de eso! Y cuando ella regrese Todo el dolor pasará Estoy tranquilo y ya a mi lado volverá Estoy segura por eso Es que me quedo paciente Esperando su regreso Un sentimiento con los sentimientos Y ahora Que no se me tenga la cola Que no se me tenga la fiesta Porque aquí está Esa la vela ¡Vamos! 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 Ya le hacemos cuatro letras para la gente de Vargo que nos llaman rey ¡Nos vemos en Guachana! ¡2024! ¡Y se va! ¡Y se va! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡El aplauso bien fuerte, bien fuerte! ¡Que sigan las dos! ¡Fuego! 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 ¡A la rigaño sucia! ¡Que hoy les apasiona! ¡En tanto recorriente! ¡En todo nariz como veo! ¡En creído un culo pampa! ¡Clava en la tierra sus guampas! ¡Y insultando los novelos! ¡Se hace un claro junto al monte! ¡Iniciándose aquel duelo! ¡Echo en presidio hacia guampas! ¡Y apresuñas que levantan! ¡El polvo que pase al cielo! ¡Cuando todo se diluye! ¡Fuego! 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 y en tu llanto mereces, y no llores, la vida aquí no termina, alza tu lente y camina, ya vendrán tiempos mejores, y no llores, que no te ganes con la piel, no llores como equipaje, un almacén de rencores, y no llores. Si ya te dieron, perdona, si te engañaron, no olvidas, mejor disfruta la vida, que un nuevo día se asoma, y ahora cantamos, cantamos, y no llores. Y ve, lo que la vida te ofrece, y no, nadie tu llanto merece, y no llores, la vida aquí no termina, alza tu lente y camina, ya vendrán tiempos mejores, y no llores, y no llores, que no te ganes con la piel, no lleves como equipaje, un almacén de rencores, y no llores. ¡ można ejerzo! ¡Dalece! ¡Aquí está la joven! Esta noche, esta noche,ede la noche, ¡hada! Cuando suena la grancata, del baile de los jurídicos, Ninguno queda sembrando, si hasta el viejo más amargado retosa como cabrito Al criollo no hay miseria, hay la chumpa y pegandito Heredito al club comercio donde trabaja el varón Él donó su profesión con cariño despacito Mucho hay que agradecerle a Don Julio Rorosito Hay que arrimar los apuntes, hay que arrimar los apuntes ¡Vamos Mariano! ¡Apañones a pasar! ¡Aracarlo el saludo grande! ¡Y ahora que no se me pare! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, que olvidar las penas de esta noche! ¡Ara que seduzcan las vallarinas! ¡Lloyendo las caderas! ¡Lloyendo las caderas! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así le complacemos a la gente del comedor El Rey allá en Guachana. Así aseguramos la cena para el 30. Así que vamos a cantarle estas canciones para todos los amigos. Gracias por el aguante, los muchachos. A todos los que están bailando en esta maravillosa fiesta. Nosotros seguimos un poquito más. Después se viene toda la movida para bailar. Otros ritmos musicales, por supuesto. Para toda la gente que quiera seguir disfrutando de la noche. Aquí estamos nosotros. Para seguir en la joda. Aquí en el cumple de Yamina. Esta canción especialmente para ella. Se llama, esto dice, ¡Princesa! ¡Suscríbete al canal! 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 Tu padre te vio la ternura y sacaste la piel fresca Y Dios puso para tu alma las cosas más buenas Que magia tiene tus carencias que alivian todas mis tristezas Eres el regalo del cielo, mi dulce princesa Eres el regalo del cielo para todas las princesas ¡Avante la vida! ¡Sí señor! ¡Avante la vida! ¡A la gente! 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 Tu padre te vio la ternura y sacaste la piel fresca Y Dios puso para tu alma las cosas más buenas Que magia tiene tus carencias que alivian todas mis tristezas Eres el regalo del cielo, mi dulce princesa ¡A la gente! 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 ¡ Solamente cuatro letras Yo pedí que tú me digas Cuatro letras nada más Y yo te daba mi vida Pero tú me despreciaste Y hoy estás arrepentida Por aquel que me cambiaste Hoy se acaba mi adentría Las cuatro letras decían Amor, amor Nunca quisiste decírmelo Había algo mejor que yo El que ahora te ha devolvido Y ahora tienes que ver las cuatro letras Te latí mi cacho, te latí mi cacho Pero ahora ya no puedo Tengo herido mi corazón Vete pronto, por favor Y ahora es irá y lo baila Mariano Va, 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 va Vamos, vamos Descura, descura Descura de esta noche ¿Dónde vas? ¿Qué me vas a dejar? ¿Y qué vas a aceptar? Empezar a otra vida ¿Dónde vas? Para el cielo mejor ¿Y el amor dónde está? ¿Y con él qué pasó? Pero no, no te puedes matar Si no vas a dejar un poquito de ti aquí dentro Desnúdate, voy a hacerte el amor Una vez y otra vez llevarás en tu piel el más grande recuerdo Pero no, no te puedes matar Si no vas a dejar un poquito de ti aquí dentro Desnúdate, voy a hacerte el amor Una vez y otra vez llevarás en tu piel el más grande recuerdo Si eres soltero ha sentado a una mujer a mentir Cuidado que puedes salir el giro por la culanda No vayas a meter la pata que hace el bicho más cañero Suele caer en la trampa Ojo al Charlie, compañero ¡Aquí está la ropa, señores! Sigamos, 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 sigamos Porque la ropa sigue, porque la fiesta sigue ¡Pues más! ¡Ya vamos a ver! Y dame solo un minuto esta noche Y cantamos, cantamos, y lo dice Un minuto de amor, dámelo por favor Cuando vayas estoy muriendo Ya no resistirá, mi pobre corazón, esos duros momentos Esto fue para mí una historia tan grande que yo no lo merezco Un estrella fugaz que tu amor me dejó dibujada en el cielo Solo un minuto y nada más Que diga yo de ti Solo un minuto y nada más Por eso estoy aquí Solo un minuto y nada más Para hacerte muy feliz ¡Muchísimas gracias! ¡Y se va, se va, se fue! ¡Fuego! ¡Los abrazos bien fuertes! Presentando lo nuevo Se llama Solo Mía En esta noche Aquí con la gente de Sonido Norte Esta es la banda Esto suena Y dice sí Para ustedes ¡Vámonos, vámonos! ¡Y los bailanos, bueno! ¡Gamas rosa! ¡Esto es lo nuevo! ¡Hey! Yo no sé vivir sin ti Sin tu cariño Me está matando el recuerdo De lo que hemos vivido tú y yo Yo no sé vivir sin ti Sin tu amor Me está matando el recuerdo De lo que hemos vivido Es lo que hemos vivido tú y yo No sé Déjame abrazarte Déjame besarte Déjame quererte Déjame senterte mía Tan solo todavía Solo mía ¡Ay! Déjame abrazarte Déjame senterte mía Tan solo todavía Solo mía Siempre mía Y porque tú eres Solo mía Solo mía Y yo no sé vivir sin ti Sin tu cariño Me está matando el recuerdo De lo que hemos vivido De lo que hemos vivido tú y yo Yo no sé vivir sin ti Sin tu amor Me está matando el recuerdo Y lo que hemos vivido Y lo que hemos vivido tú y yo Y déjame abrazarte Déjame besarte Déjame quererte Déjame sentirte mía Tan solo todavía ¡Ay! Déjame abrazarte Déjame senterte mía Tan solo todavía Solo mía Siempre mía Otra vez Otra vez Sentiré Sonido Norte